Ya no los miro en la cara Ahora solamente miro la hora Y casi ni muestra el cara Tengo voces en la computadora Los otros pocortes, ash, ash No los panes se los castan Somos cojos pero mancachas Los lunes a viernes los míos también comen pasta Y hace ratos no digo pasta El ropa bate y no me alcanza Ya sé que me quiero a mi post Tengo el mayor, sé que lo canta Mucha gente que me habla dice Mami que a mis canciones le encantan Y no me creo tantas Ese rap no es plata Me rompo la garganta Y hace ratos no digo pasta El ropa bate y no me alcanza Ya sé que me quiero a mi post Tengo el mayor, sé que lo canta Mucha gente que me habla dice Mami que a mis canciones le encantan Y no me creo tantas Ese rap no es panta Mientras esto no salga de un free Pero eso es lo que lo tengo en un tree Sé que tengo tu bata saltándome Mientras que me dice así Y me voy a volver loco sin mí No quiero estar así si no es por esto No me importa si no es lo correcto Pero la visita sube en máxima Probabilidad de máxima Sé que yo la puedo fascinar Me sale fácil más Y la adentro muy lento A ella no le gusta violento Y no me quejo Tengo hoes Dicen que es esto ¿Qué es eso? Y no me quejo Tengo hoes Dicen que es esto 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 Ya no lo miro en la cara Por eso solamente miro la hora Y esa sin ninguna otra cara Tengo hoes en la computadora Con ese otro poco corte hashtag No lo es paño, se lo canta Somos juegos pero en pantalla Los lunes sabían y los míos también comen patas ¿Qué hace? Retos no digo El ropa gasté Y no me alcanza Ya sé Que me quiero a mí por The normal show Sé que lo canta Mucha gente que me habla Dicen mames que a mi canción no le encanta Y no me creo tantas Ese rap lo explota El ropa gasté Hace Retos no digo El ropa gasté Y no me alcanza Ya sé Que me quiero a mí por The normal show Sé que lo canta Mucha gente que me habla Dicen mames que a mi canción no le encanta Y no me creo tanta, ese rap me respeta